Hoy de regreso con el noticiero de Canal 2, resumen de la subida de la Santa Cruz del Cerrito y los bailes celebrados en torno al día 3 de mayo. Ayer el candidato del PRI, PAN y PRD, el licenciado Vitoral de Bastapia, se reunió con vecinos de la calle Acuña en el mercado municipal. Fue subida el día de ayer la Cruz de la Presa del Tablón en Deportes. Próximo domingo, las grandes finales de Club Góliga Municipal de Puranero, Primera y Tercera Fuerza. ¿Qué tal? Bienvenidos a información el día de martes 7 de abril, para todos los avances que tenemos en materia informativa. Como siempre, vamos a la gente que nos sigue diariamente a través de este noticiero de YouTube. Ayer, como todos los años, cuando se pasa lo que es el día sábado, el mes sábado de mayo, de la Bajada del Señor de la Salud, construyendo una transmisión especial, un resumen de lo que fue la Bajada del Cristo Milagroso y al pendiente para la próxima fiesta, que es el día viernes. Vamos a ver esa información, fin de semana, viendo la actividad. Toda la información está en el Facebook, llevada en vivo a través de Canal 2 por Foto Universal. Vamos a ver parte de cómo fue subida a la Cruz Grande, a la Cruz del Cerrito. Nada más para la gente que nos pedía algo de las cruces, vamos a ver parte de cómo fue colocada nuevamente en alto a Santa Cruz del Cerrito. ¡Suelten lazo! ¡Suelten lazo! ¡Suelten lazo! ¡Suelten lazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Paso al paso! ¡Alambre de luz! ¡Jablo para abajo! ¡Jablo para abajo! ¡Jablo para abajo! ¡Jablo para arriba! ¡Jablo para abajo! ¡Suéltelo! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ahí está! ¡Bájame, dois días! ¡A ver, suéltala! ¡A ver, un abrazo! ¡Vámonos, un poquito a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Más, un poquito más! ¡Ahí está! ¡Ahí es! Y a la tarde noche, pues se vino lo que es la arena popular. Vamos a ver un resumen también. Estuvimos en el Saucito, en Jeroche, ahí en la cruz del Tepeyac del Santuario en la panorámica que es la cruz del Cerrito y en la hacienda de la cruz del Cerro de los Rojos ¡Vamos! No sé, no no sé si es, no, alito en un beso y será más de mil para sanitar Pública mi canción, amigos ¡Vamos, no sé, la caraná! ¡Vamos a ganar el lugar! Y hoy en la noche y mañana Tendremos que se mañear Salta tu tapabonito Con cosita colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el toito Tendremos que se mañear Y seguimos avanzando con este ritmo y sabor inconfutible A ritmo de cumbia Saludando a las cámaras de Canal 2 Y queremos dedicar esta canción muy especial Para toda la gente que ya ha puesto el cuerno Alguna vez en su vida Para todos los que han puesto el cuerno Y para todos los sucios que han sido el cuerno ¡Vátenla! ¡Qué rico! ¡Vámonos! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Díselo, qué pasó! La gente anda diciendo ¡Qué apatí, sirve con mi copa! Que yo soy un perón Y que estoy amarrado ¡Ay, mujer! Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un perón Y que soy un perón Y cuando fue por tu ritmo estaba lleno De chupetones, no más casos, acupadas Son rumores, son rumores Y cuando fue en Nueva York Tenías amantes por bandones No más casos, acupadas Son rumores, son rumores Que botellas vacías estaban llenas Los rincones, no más casos, acupadas Son rumores, son rumores Y que un padre te vio Andando en los calles, no más casos, acupadas Son rumores Son rumores ¡Ay, mujer! Que no me diga en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no me diga en la esquina Que eso a mí me mortifica ¡El venado! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! La gente anda diciendo Que eso a mi mirado Y que eso a mi mirado ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! Aunque te enamores Y te quieran mucho Seguirás pensando Siempre, siempre el mío Siempre, siempre me llevará En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás Quien te amé Y no olvidarás Vivirás la vida pensando en ti, siempre, siempre me guiarás, no podrás jamás. No te harás que fue vacilada, no te tuve abrazada, cuantito de aquel no paraba. Se dice que te besaba, ya luego que te espinabas empezaste a llorar, si yo ni siquiera me acuerdo de ti, la calma es el tanto que ya te pedí. No te harás que fue vacilada, 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 Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones, contamos con todo lo que necesitas, Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance, visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro, cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región, Foto Universal, calidad digital a tu alcance, Así pues se dio efecto una de las fiestas también más emblemáticas, aquí en nuestra ciudad de Purándiro, que es cuando se inicia el mes de mayo, el mes del señor de la salud en nuestro Purándiro. Continuando con la información del plano de la política, el del licenciado Victoriano Vázquez está en las comunidades, allá por la noche estuvo en la calle Acuña, ahí en el mercado municipal, pasamente en la calle donde tiene su familia materna, ahí estuvo el licenciado por la planilla, habló de un mensaje a los que ahí se reunieron ya por las 8, 8 y media de la noche. ...la planilla que presenta el PRI, el PAN y el PRD. Y bueno amigos, pues decirles primeramente, vuelvo a repetir que estoy muy contento, que regresé hace apenas unos, que será como una semana estuve por aquí presente, saludando a los amigos quienes tienen un puesto aquí en esta calle Acuña, quienes están también acá en la plancha, a también a los amigos y amigas quienes venden por ahí, este... quien tiene sus fonditas, quien venden de almorzar y de comer aquí a la gente. Me dio mucho gusto regresar y saludarlos, y les decía que era muy importante para mí estar aquí. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que aquí son mis vecinos, que nos conocemos de toda la vida y que quiero decirles que aquí, aquí tuve la oportunidad en esta amarrota estapia, de aprender muchos valores, de aprender muchos valores, que sin duda hoy son parte de la formación de un servidor. Aquí tuve la oportunidad no sólo de enseñarme a trabajar, que es algo muy importante, aquí tuve la oportunidad de servir a mis semejantes, a través de un espacio, un comercio, una barrotera, donde aquí desde muy chico ayudábamos a mi familia, a mi abuelo Cipriano Tapia, que en paz descanse, a mi abuela, a mis tías, a mis tíos, y lo hacía siempre con mucho gusto y aprendiendo, y aprendiendo los valores más importantes, que es el enseñarse a trabajar, el esfuerzo, el poder servir a sus semejantes desde algún espacio, desde muy niño, y recuerdo también aquí había, en esta explanada antes se ponían unos camiones, camiones, y todo alrededor del, del mercado, mirían los zapatos, se ponían también camiones, y bueno, aquí había unos changuitos, y nosotros llevábamos la mercancía, ellos venían, hacían sus pedidos, y nosotros los íbamos, y lo llevábamos hasta, hasta los camiones, a todas las comunidades salían, entonces pues, sin duda esa fue parte de mi formación, por eso regresar aquí, es para mí algo muy importante, porque también a veces me, cuando había chancecita, pues me iba y me comía un taquito ahí con, con Don Lencho, o me iba ahí con Doña Paula, o aquí andábamos por aquí, a veces comiendo en los puestos, ¿qué quiero decir? Pues de que yo soy de aquí, de que no soy apariencia, de que no soy apariencia, de que soy esencia, porque hay seguramente muchos políticos que vienen, y se toman una foto aquí, tomándose seguramente con gileno licuado, o algunos almorzando, y yo creo que jamás en su vida habían pisado el mercado municipal, y hoy lo hacen con una ventaja, con tratar de conquistar el voto, entonces no, yo les he dicho, yo no quiero conquistar votos, no quiero conquistar confianza, hay quien quiere ganar una elección, mi aspiración es hacer un buen gobierno, que continúe un buen gobierno, y esa es la diferencia. ¡Vito presidente! ¡Vito presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Vito presidente! ¡Vito presidente! Muchas gracias. Y bueno, pues aquí tuve la oportunidad también, ya en las tardes nos salíamos ya a estas horas, y jugábamos con muchos, algunos presentes, aquí veo a Arturo, algunos ausentes también a muchos amigos, y aquí nos poníamos a jugar de todo tipo de juegos. ¡Vito! Una gente íntegra, una gente de servicio, una gente siempre atenta con todos y todas igual, mi mamá, una gente de mucho servicio. Entonces, pues ustedes conocen mis raíces, ustedes conocen de dónde vengo, y pues aquí no se engaña nadie, y aquí somos, aquí estamos, y no simulamos, somos esencia y no apariencia, y eso es lo que hace la diferencia. Vamos a tratar de seguir por el buen camino, haciendo un buen gobierno. Entonces mi partido me pidió militantes, simpatizantes, y dentro de esa cláusula, de la convocatoria que emitió mi partido para buscar candidatos, había una donde tenían que participar militantes y simpatizantes. Y ahí juntamos muchísimas, miles de firmas, que hoy nos dieron la posibilidad. Mucha gente, quienes no participan en un partido político, también nos dio su confianza para que el buen gobierno siguiera nuestro municipio de Puro Ando. Después, el PRD me hace su candidato, me invita para que fuera su candidato, y con mucho gusto lo acepté. También el Partido Acción Nacional me invita para que fuera su candidato, y con mucho gusto acepté. Hoy soy candidato de mi partido, el PRI, del PAN y del PRD, pero sobre todo de muchos ciudadanos que me pidieron que me quedara para continuar, haciendo un buen gobierno, de la mano con ustedes. ¡Bravo! 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 Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Bueno, estamos al pendiente de la política. Continuando con la información, las cruces, el día 3 suben todas, acepto la cruz del tablón, que aquí le llevamos a usted las imágenes cuando fuimos a bajarla con Juan Carlos Pérez. El día de ayer tocó subirla, ya que se disfrutaba con algunas fiestas y no había el espacio suficiente. La cruz de Doña Esperanza, una esperanza que tiene muchos años que volcán a esa cruz, como 40 años comentaron. Vamos a ver parte de lo que fue el resumen, cómo llevamos la cruz allá al tablón. Es realmente un pequeño convivio. ¡Qué bonito tener esta gente de la tercera edad! ¡Qué dicha señor de la salud! Dejarme llevar esos imágenes, están en esos momentos con bonitos, con Doña Pera, quien hace muchos años llevaban la cruz caminando hasta allá. La gente de esos años se acuerda, ellos sembraban sus zanahorias, lechugas, la señora acá sus corundas. Y toda la gente se iba a llevar la cruz a pie hasta allá, hasta el tablón. No puede ella, pero qué bueno que está Juan Carlos, amigo Marro, se nos ha invitado. Y nos sentimos parte ya, mis amigos. Ahorita Juanito, Chupes, Jonathan, Chuche. Toda la gente que nos reunimos ahí con el amigo Marro, nos sentimos bien a gusto de poder llevar estas imágenes. Y hoy traerle la música a la Santa Cruz del Tablón, Doña Pera, Sanabria y toda su familia. Tal vez no es aquellas fiestas grandes que se hacen las demás cruces, pero se siente más bonito ver a esta persona. Llevar estas imágenes aquí. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Tiene comentado aquí no hay señal, pues tenemos que cortar el video Iniciamos otro más ya, llegando aquí Esta herrita Y aquí están las tierras, miren Esas tierras que fueron abatidas por el granizo Y Doña Pérez, su esposa, colocaron en Santa Cruz Desde entonces, protege a través del Todo Poderoso Estas parcelas, al ser los negros, a la vez del Salvador Y a todo el pueblo Somos Canal 2, Foto Universal, Torre Médica, Hospital Turandiro Banero y Gila Los Alcos, presente en las transmisiones especiales de Canal 2 Gracias por el momento de esta transmisión grabada con Carlos ¿Qué significa para ti? ¿Hacerla cruceado? ¿Qué es lo que se llama? La promesa de la que les da mucho gusto Y ¿Cómo fuiste a tu tía hoy? No, estaba bien Bien, muy contenta Vale la pena esto Juan ¿Cuántos años esta viendo la Fuente ya? No, 20 años ¿20 años? Tiene 40 change 40 años la cruz y gracias a Dios estamos aquí un año más gracias Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos nos vamos hasta abajo pero aquí estamos foto universal presente en las tradiciones especiales de canal 2 fiesta a la Santa Cruz bendito seas Dios eterno por estar aquí presente con nosotros Música 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 y claro bendición a toda la gente que hace posible este pequeño regalo a la Santa Cruz a los que están allá en Pulando y que también recomiendo a los pequeños convivio con la familia esta familia que nos invitó Juan Carlos, Marlos, Kelly y toda su familia y gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar aquí presentes aquí en lo bonito que es la naturaleza que nos ha dado el todopoderoso Música y así nuevamente es colocada la Santa Cruz del Tablón en lo alto cuidando a su pueblo a sus parcelas a la gente gracias Señor de la salud por estos momentos que nos dejas vivir por estos amigos que tenemos por la familia por todo lo que nos has dado viva la Santa Cruz viva el Señor de la salud viva el pueblo católico de Pulando y claro pues la presencia del enchorizado la fiesta de la revelación se hace presente Música Ustedes son taquitos eh no son enchilados eh no son enchilados Música 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 guarda esos momentos especiales con foto universal Música foto universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Música Música cámaras digitales Música Imprimimos en cualquier tipo de memoria Música Música 100% de calidad en las impresiones Música Música contamos con todo lo que necesitas Foto universal Música calidad digital y tecnología a tu alcance Música Música Visítanos estamos en calle Villalonjín esquina independencia en el centro de Purándiro Música Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Música Foto universal calidad digital a tu alcance Música Música sabía de su existencia Entramos a la información deportiva donde tenemos unas imágenes del domingo en la corte de Mito Juárez se jugaron las semifinales de la primera y tercera fuerza en la tercera fuerza el equipo de Villachuato enfrentó al Stanford ganando el equipo de Villachuato cuatro goles a tres la otra semifinal el equipo de la Galeana enfrentó al monumento y Galeana se llevó el partido por lo cual la final para el próximo domingo de la tercera fuerza se ganó el equipo de Galeana y el equipo de Villachuato descargando el ascenso a la segunda fuerza finales de comunidades del municipio en tanto que en la primera fuerza ahí el equipo de Tafoya perdió con Villachuato que es el actual campeón va a buscar el tricampeonato le ganó cinco goles a tres y en la otra semifinal muy cerrada el equipo de Pumas Pumas Prepa se impuso al Madero dos goles a uno tres a uno final de cuentas tres a uno y con esto la final de la primera fuerza será entre Villachuato que ya lleva dos campeonatos seguidos se buscará el tricampeonato el domingo enfrentando a Pumas vamos a ver que es el Pumas equipo de aquí de Pulandero Villachuato también de Pulandero de una comunidad así que el pocho el domingo está pendiente y estaremos en vivo mediante las finales de nuestro fútbol bien por el día de hoy el martes llegamos a parte de la noche de su decisión recuerden que la imagen dice más que mil palabras aquí ustedes están bien informados los demás siguen detrás decimos gracias a nombre del director general el señor Juan José García súper bueno amigos lo tanto que les haya dicho gracias pero siempre recuerden lo más importante pase lo que pase pasala bien loco ahí se es costa loco voy a ir a ver 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 Gracias por ver el video.